Continuamos viernes y nos vamos con los deportes. Para ello, Jorge Rubio esta mañana con nosotros. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Alfredo. Bienvenido. Gracias, gracias. Qué gusto saludarlos. Con buenas noticias, digo, obviamente habrá que confirmarlo en las próximas horas o en los próximos días. Juan Toscano, el que acaba, el basquetbolista que acaba de ser campeón con los Warriors de Golden State, ya no va a continuar con los Warriors, pero dicen los rumores, como muchos de los deportes, que puede ir al equipo de los Lakers de Los Ángeles, siendo el primer basquetbolista mexicano en jugar con los Lakers, lo cual estaría bastante bueno. En Los Ángeles. En Los Ángeles. En el Staple Center, por cierto. Yo creo que en ventas le conviene también a los Lakers, que no le hace falta, pero bueno. Será algo bueno para atraer a la comunidad latina. Cómo no. Y también comentarles que se da a conocer que la FIFA va a implementar para el Mundial de Qatar 2022 una tecnología nueva para detectar el fuera del lugar. Vamos a ver si con el Barça está en una pachanga. Es un poco como lo de la línea de golf, si pasa o no el balón, más o menos va a ser parecido. O sea, va a ser, digamos, un láser electrónico que indique... Van a ser incluso como temas 3D. Básicamente quieren gastar dinero en otras cosas, más que en el desarrollo del fútbol, que es con lo que vamos a estar hablando a continuación. Ayer platicabas junto con Enrique Rivera sobre el fracaso de la selección mexicana Sub-20, que no va ni al Mundial ni a los Juegos Olímpicos de París 2024. Ya salió a dar la cara Gerardo Torrado. Él es el director general deportivo de la Federación Mexicana del Fútbol. Entonces, sale obviamente casi pálido a decir que están avergonzados, que fue un fracaso. Me llama mucho la atención que dice que van a trabajar en un plan de desarrollo para que estos futbolistas Sub-20 no se pierdan en el camino como históricamente ha pasado. ¿Qué pasó con los niños héroes de Sub-17, campeones del mundo, 2005-2011, que se fueron perdiendo? Sí. Giovanni dos Santos. Vela también. Son algunos de los pocos que se pueden rescatar, pero ya después de la momia Gómez, ¿te acuerdas aquel gol con Alemania que traía la venda y la locura? ¿Dónde están? O sea, se pierden esos futbolistas. Pero se me hace increíble que salga a decir que se va a crear este plan de desarrollo. ¿Qué no estaba allá? ¿Qué no hay un dinero? ¿No hay un tema en donde con los clubes se esté trabajando con esto? Claramente no. En el discurso mantienen diciendo que sí, que sí están viendo por el fútbol nacional. Pero se hablaba mucho que la culpa es principalmente, pues sí, de la federación y los clubes de la Liga MX, porque no están dándole el peso a los futbolistas mexicanos y prefieren, obvio porque es mejor negocio, traer futbolistas extranjeros. Claro. Que no digo que esté mal, pero ¿por qué no le das chance a tus chavos? Pero es el discurso de siempre, Jorge. Es la discusión de toda la vida. ¿Por qué no impulsas talento mexicano? Dedícate a ser más cantera, no privilegies los extranjeros, mete a jugar a los mexicanos y termina arriesgándose para ver cómo va a resultar un extranjero y no a desarrollar y apostar por talento nacional. Y lo platicábamos ayer un poco el, es que está muy chavo para que se vaya. Messi llegó a los 13 años al Barcelona. ¿Por qué tenerle miedo a que se vaya un futbolista al fútbol europeo, a la cantera? Lo venía de hacer el AINES, por ejemplo, recientemente. Sí, y ya se fue tarde el AINES, aunque decían que no. El tema de Giovanni Dos Santos y Jonathan Dos Santos se fueron muy chiquitos a Barcelona. Se empiezan a unir, digamos, ya al fútbol mexicano y es un desastre, ¿no? Entonces, vamos a escuchar un poco de lo que dijo en conferencia de prensa Gerardo Torra. No es el fútbol, no es el fútbol que la afición mexicana se merece, ni por lo que hemos estado trabajando aquí en la estructura de selecciones. El resultado de ayer es un resultado pergonzoso, el cual por ningún motivo se tendría que representar. Ojalá que un día la vergüenza que manifiestan en palabras realmente la manifiesten en papel y que exijan a la Liga MX desde la federación que se regrese esta regla que se tenía de que necesitaban jugar cierta cantidad de tiempo futbolistas menores de cierta edad porque no está pasando, no va a pasar, porque económicamente no sirve. En México, hasta en el fútbol, piden experiencia y no la promueven. ¡Ándale! No, o sea, oye, a ver, ¿quieres este trabajo? Si tienes experiencia, pues no, pues no me dejan jugar, ¿cómo quieren? Sí, claro. ¿No? Es un golpazo. Es un golpazo porque después de los tres Juegos Olímpicos consecutivos, dos de ellos con medalla. No, tremendo. Río 2016, ¿no? Eso fue bastante mal. Pero, bueno, de todas maneras, vaya, pero fuiste, competiste, te fue mal, ok, se vale. Exacto. Sucede. Pero esto, eso sí está muy difícil. Y también que ya el futbolista mexicano se olvide de ser tan soberbio y decir, pues es Guatemala, es Estados Unidos, es Canadá, somos los grandes de CONCACAF. Ya no, ¿no? Esta nota al revés, están dándola en Guatemala, precisamente. Exactamente. Qué bárbaro, qué fajados estaban ahí. Eso con la selección. JJ Macías y las Chivas. Ay, las Chivas, siempre que andan como que ya vamos a ser campeones otra vez. Y ahora esta temporada es la buena y para abajo. Su delantero estrella, José Juan Macías, acaba de lesionarse el día de ayer. Terrible noticia para el club, terrible. Terrible noticia porque es su delantero estrella. La temporada pasada anotó cuatro goles en once partidos. Pero es un futbolista que además estaba buscando tener una buena temporada para colarse a la lista de convocados para el Mundial de Qatar. Se va a perder de ocho a nueve semanas, una ruptura del ligamento cruzado en la rodilla derecha, una lesión muy común en los futbolistas que los aleja mucho de las canchas. Así que no va a estar José Juan Macías ni para esa temporada ni para el Mundial, olvidémonos de él. ¿Cómo lo van a suplir? ¿Qué van a hacer? Pues principalmente con Sepúlveda, que es uno de los futbolistas que ya tiene rato en la Liga MX. Hay otros nombres que pueden funcionar para las Chivas. Chivas, obviamente echar de mano un poco de cantera, pero vamos a ver qué puede hacer Chivas ante la ausencia de José Juan Macías. Ahora, hablando un poco de la Liga MX varonil, aquí nos vamos un poco rápido. Ya arranca hoy la femenil en unas semanas más. Y les quiero ir preguntando, ya me dijeron previamente, les voy a decir quién cree ustedes que va a ganar los partidos. Vamos a revisar justo los partidos que arrancan este día con el Necaxa en contra de Toluca. Hoy por la noche a las 19 horas, ya lo veo en pantalla. ¿Quién, mi estimado Alfredo? Tú dijiste Necaxa. Enrique Rivera dice que empate el staff, o por lo menos dicen que el staff, yo creo que fue mano de uno. Pero dice que el Toluca, yo digo que también Toluca. Mazatlán Puebla. Toluca dice Ramón, por cierto. Ramón dice que Toluca, que solo es el único que le va a Toluca, quién sabe por qué. Nada más porque Catepec no tiene equipo, pero bueno. Tú decías que Mazatlán gana. Sí, local. Enrique, el staff dice que Puebla, yo digo que empate. Después, Chivas o Juárez, el sábado a las 5. Chivas. Las Chivas, yo también. Todos dijimos que la... Mira aquí, nos ponemos de acuerdo, todos las Chivas. Tigres, Cruz Azul. Tigres. Tigres. Cruz Azul. Cruz Azul. No, mira, el staff se supone que dice Tigres, pero aquí ya dijeron que Cruz Azul. Yo soy el único que va con el azul, porque el azul va a empezar bien, luego se va a caer, Tigres empieza mal y como siempre acaba muy bien. Sí, 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 Tigres siempre pasa bien. Siempre, sí, flojo, flojo y después levanta. América contra Atlas, el bicampeón del fútbol mexicano a las 21.05 horas. ¿Quién crees, América o el Atlas? Yo creo que voy a América. América. Enrique Rivera dice que empate el staff a América, yo digo que empate. Mucho americanista aquí. Después, Pumas contra Tijuana. Casi todos Pumas, menos el staff digo Tijuana. León contra San Luis. León, León, yo creo que voy a... Ok, el staff y tú dicen que León, yo digo que empate. Enrique dice que San Luis. Monterrey en contra de Santos. Santos contra Monterrey. Rayados. Rayados, dos de Rayados, el staff y tú. Y empate Enrique y yo. Y por último, el lunes, Pachuca contra Querétaro. Pachuque. Pachuca, todos dijimos que Pachuca. Ahí está. Y bueno, vamos rápidamente con más información, porque hay información interesante para el tochito bandera mexicano, porque dos equipos van a estar participando en los próximos Juegos Mundiales a realizarse en algunos días. Este mismo mes se van a estar realizando en Birmingham, Estados Unidos. Y por primera vez se incluye el tochito bandera en estos Juegos Mundiales. Los Juegos Mundiales, para que sepan, es aquellos deportes que no participan en Juegos Olímpicos. Entonces, tienen el respaldo de Pumas. ¿Va a ver en serio? Mira. Ya llevan muchos años, ¿eh? Entonces, dos equipos estarán siendo parte de estos 16 selecciones nacionales en la rama varonil y femenil de México, van a estar participando también. Súper bien. Así que, bien, bien, bien. Y bueno, hace ratito se presentó la playera y la medalla del medio maratón de la Ciudad de México, que se va a estar corriendo en las próximas semanas, el día 31. Me gusta la playera. Está padre. Con textiles oaxaqueños. Sí. Y el logo o el ícono, que es también el de la medalla, está representando al mariachi. ¿En serio? Al mariachi. Está muy linda, ¿eh? Sí. Ahí vamos a ver, a ver si da tiempo de ver la medalla. Y ahí trae este monito, que es como un mariachi. Ahí medio tiene un sombrero, ¿no? Según esto, es un mariachi. Creo que viene un poquito más adelante. Bueno, pero es ese mismo, es ese mismo. Pero bueno, esa es la información, mi querido Alfredo. Así que éxito para todos los que vayan a correr próximamente y que se cuiden mucho para evitar cualquier pérdida. Oye, ¿la playera atrás trae algún diseño o nada más es al frente? Trae un montonal de marcas. Eso es lo que trae. Eso es lo que trae. Trae muchísimas marcas, eso sí. Pero bueno, ahí está la playera. Gracias, Jorge. Buen fin de semana. Igualmente.